Gracias a Dios estamos volviendo de a poquito, ya arrancando, así que sí, nuevamente al ruedo. Bueno, ¿cómo comenzaron esta semana? ¿Qué tipo de actividades? Bueno, en un principio estamos con actividades recreativas, digamos, al aire libre, digamos, deportivas, hasta, bueno, esta semanita de transición, hasta nuevamente volver a las actividades comunes del jardín maternal, ¿no es cierto? Más actividades plásticas, actividades, distintos juegos, entre otras cosas. ¿Van a estar, a raíz de todo esto, van a estar funcionando durante todo el verano? Bueno, ¿cómo se van a manejar en ese sentido? Sí, sí, nosotros en particular vamos a trabajar todo el verano, creo que la mayoría de los jardines van a trabajar, porque, bueno, es en el momento en que nos toca arrancar, así que hay que trabajar, mantener abierto el jardín, así que sí, 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 vamos a seguir trabajando todo el verano, hasta el próximo año, digamos, en marzo, arrancar nuevamente el ciclo lectivo. En este caso, bueno, ¿cómo se han comportado los padres, digamos, en el sentido, bueno, mandan a sus chicos, estaban esperando este día que se abrieran definitivamente los jardines? Bueno, ¿cómo lo han notado ustedes en estos días? Sí, 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 la mayoría de los papás estaban esperando, realmente el niño chico necesitaba salir de casa, necesitaba reencontrarse con sus compañeros, así que los papás están muy contentos, nosotros les brindamos toda la seguridad y todo lo que ellos, para que ellos estén tranquilos, ¿no es cierto? Pero sí, sí, hemos tenido muy buenas respuestas de la familia. ¿Se está trabajando en lo que se denomina burbuja con los chicos? Sí, sí, estamos trabajando, la mayoría, todos los jardines en realidad, estamos trabajando con la modalidad burbuja, los grupos son, por supuesto, de acuerdo al espacio que tiene cada institución, hay entre dos, tres y cuatro burbujas, digamos, en general, algunas de mañana y otras de tarde. Gracias por ver el video.